Yo, quizás para mañana sea tal, quizás para mañana sea tal ¿Cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ves? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Es un relajón y mirando todo Mami, mira ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ves? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué? Pregúntale, se te hace tarde y llévate el paraguas por su pueblo Porque te estará esperando para amarte